¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Ingeniero Lazo. Estamos en un nuevo molde review. Hoy es el primer molde review de un molde económico. Hemos estado haciendo reviews de los moldes profesionales, pero hoy vamos a hacer uno un poquito diferente. Vamos a hacerlo con el molde granito o adoquín 5 cm x 5 cm. Vamos a comenzar con prueba de flexibilidad. Recuerden que los moldes económicos son moldes semi rígidos. Si se fijan, a diferencia de los otros, estos no se doblan mucho, pero aún así sirven bastante. Están hechos en la misma matriz y pues obviamente son económicos. Si ustedes son clientes particulares que van a hacer un proyecto ligero, estos moldes les sirven de todos modos perfectamente para estampar. Vamos a proceder ahora a medirlo. Vamos a medirlo de los extremos más largos para que se den una idea de las dimensiones. Este molde también tiene forma de escalera, si se fijan, lo cual lo hace para los tres lápices que sea muy fácil poder estampar. Y este molde tenemos que mide 81 cm. Y cada escalón mide 41 cm. Vamos a verificar. Deben de ser iguales. 41, 41 y 41. Todos los escalones tienen tres adoquinsitos, si se fijan, en la punta y en la parte inferior, igual. Los adoquinsitos tienen una dimensión aproximada de 5 cm por 6 cm. Son, obviamente, tienen diferentes tamaños. Hay unos, si se fijan, no todos son del mismo tamaño. Esto para mantener un aspecto, pues, mucho más natural en la piedra. Y aquí otra cosa, perdón, está moviendo mucho la cámara. Vamos a agregar este video un poco diferente a los otros moldes reviews. En vez de mostrarles una piedra, les vamos a mostrar una obra. Y, pues, bueno, los dejo y vámonos a la obra. Y, pues, bueno, los dejo y vámonos a la obra. Y, pues, bueno, los dejo y vámonos. ¡Suscríbete al canal!